Siendo el día de hoy, viernes 31 de marzo a las 9.25, perdón, a las 9.26 el día de hoy, doy la bienvenida a la apertura de propuestas de la Legislación Pública Nacional ADQLPN004-2023 para la adquisición de un kit de fotogrametría, para lo cual pido al secretario técnico tome lista de asistencia y proceda con la apertura de los sobres. Adelante, licenciado. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Tonazo Ramírez Torres. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Erika Pérez Gómez. Presente. Ciudadana Jorge López Sosa. Ciudadana Gabriel Romero Chuan. Presente. Ciudadana José Luis Reynoso Flores. Presente. Ciudadana Rosa María Rovalcaba. Presente. Ciudadana José Luis Landeros Cortés. Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernández Torres. Presente. Ciudadana Pedro Faúl Flores Navarro. Presente. Le damos una bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan. de parte de la empresa Stock Soluciones Fotográficas. Juan Humberto. Raigusa. Raigusa Ruiz. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo pasar al frente? Sí. Por favor. Gracias. Carta 1. Carta 2. Les muestro el sobre de la propuesta técnica. Gracias. 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 Copia de la credencial de lector, representante legal. Constancia de situación fiscal. Registro. Comprovante de domicilio. Propuesta técnica. Meso 1. Currículo de la empresa. Currículo de la empresa. El topógrafo. Carta 4. El compromiso de la entrega. Carta 5. El compromiso de precio fijo. Carta 6. Garantía de productos y servicios apartados. Opinión de cumplimiento con fecha de 14 de marzo de 2023 a las 12.36 horas. Anozo 3. Anozo 3. Carta B. Proposición. Anozo 4. Carta de acreditación. Anozo 5. Declaración integral y no corrupción de todos los dos. Carta 6. Carta 3. Carta 3. El compromiso de la entrega. ¿En 침a a los dos? Carta 3. Carta 3. Carta 3. Carta 3. Carta 3. Dice que la entrega. La cantidad es de 814.570.71 814.570.71 En la nacional el precio es neto ya Me repite el número de la empresa El número de la empresa es Soluciones Stock Soluciones Topográficas Gracias Gracias Firmas Y una plaza de caliente En el proceso de licitación para astronautas Firma una persona de la sociedad Tenemos integración de la sociedad En este momento nos acompaña El presidente de Policía de Ingenieros Y el presidente de la Oción de Ganader Y firma uno de ustedes Que no sea el ministro de licitación Para dar fe Que lo que se dijo y se leyó Es correcto en cantidades Y en cuanto a lo que se tienda Para que se debe de entregar para esta Licitación Así que damos nosotros Ahora de cualquier Infección El señor El señor El señor El señor El señor Juan Manuel López ¿Ustedes? Por favor Gracias Carta uno Carta dos Y análisis Por favor Buenas tardes Ahorita Por favor ¿Usted está bien? Muy bien Gracias 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 Gracias. Nada más aclaro, en el acta constitutivo viene el poder. ¿El poder? Sí, ahí le hizo una notita. Ahí le hizo el poder. Gracias. La hizo una propuesta técnica. El currículo de la empresa. Carta 4 de compromiso de empleo. Carta de distribución y respaldo. Carta 5 de compromiso de tres cifras. Carta 6 de productos y servicios ofrecados. Domingo de cumplimiento, 10 de marzo de 2013 a las 1854 horas. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de interminabilidad y intervención de proveedores. La propuesta económica. Esta es la cantidad de 797.355 pesos neto, moneda nacional de la empresa Equipos y Consumibles de Occidente, CERCEB. Gracias. 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 Gracias.